La secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana de Guarne, María Isabel Pavón, habló sobre la visita del comandante del Departamento de Policía Antioquia a nuestro municipio y recalcó el compromiso que tiene la Fuerza Pública con la ciudadanía en época electoral. El comandante del Departamento de Policía Antioquia, el coronel Daniel Mazo, en su visita a los municipios en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, reafirmó el compromiso de la Fuerza Pública para mantener el orden que demanda la jornada electoral. Nosotros como municipio nos acogimos a la reglamentación de todos los decretos que se presentaron a nivel nacional. No fue nada nuevo, simplemente saber cómo estábamos frente al orden público en nuestro municipio y qué medidas adicionales debíamos tomar. Y es que aunque los operativos realizados por las autoridades han dejado buen número de personas capturadas por diferentes delitos, la secretaria se alusiona a la ubicación geográfica de Guarne, ya que al ser un corredor vial, esto se vuelve un escampadero para la delincuencia. No somos ajenos a la problemática de orden público que estamos viviendo a nivel nacional, que si bien es cierto a todos nos preocupa cuando somos nosotros las víctimas de todas estas agresiones, también tenemos que tener en cuenta factores como la ubicación geográfica que tenemos en nuestro municipio. Es muy difícil para nosotros, no se dejan de hacer las labores, se hacen las labores, se hace el acompañamiento. Nosotros en muchas ocasiones visitamos la comunidad, la comunidad se parte de esa seguridad que nosotros necesitamos. Esa seguridad no solo y no puede ser sola e indigada ni a la fuerza pública o a la administración municipal, es una seguridad que es de todos. Finalmente la funcionaria recalcó el compromiso de las autoridades, pero también invitó a la comunidad a tener cuidado con el denominado factor oportunidad.